Bueno, algunos mensajitos tenemos en el final. Sí, te lo actualizo en potencial por las dudas, pero bueno, la última información es que se trata del padre biológico que se llama Juan Carlos Cabrera, él fue criado por Segundo Tevez, por eso lleva su apellido, pero este sería Juan Carlos Cabrera y ahora sí dicen que acabarían de liberarlo y que estaría por reencontrarse con la familia en buenas condiciones de salud. Ah, está bien, está bien. Bueno. Así que bueno. Está bien. Daniela Lacia, sin ánimo de abusar. Sí. Vertiginosa información. Exactamente. Sin ánimo de abusar.